It's like that and like this, fast flips, I'll twist with an assist from myself the zigzag scientist In the lab we flip hits consistently, we'll be the beat double O-M-K-H-E-C I'm free, you can't catch me, my name is Terry Nos llamamos Oso Parrilla y os vamos a enseñar a sobrevivir en el gran desierto de Navas del Rey Si, 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 n'es un gran desierto de Navas del Rey Ok, soy Bird Grills, estoy en el bosque de Navas del Rey, esto es muy seco, solo piedras y arbustos de mierda, y voy a buscar comida. Seguidme, es por aquí. Ok, aquí tenemos una fuente muy grande de proteínas, hay mucha chocolate en el pan de pipas y tiene mucha leche en el pan de pipas, y vamos a buscar un lugar para dormir esta noche. Oh Dios, esto es una cosa muy seco. oh shit let's go these arbustos corchar me paso I'm gonna cut it with my llave of casa shit oh my god come on let's go okay this is my sitio para to make this night it's so incredible! hasta tomorrow...hasta tomorrow! hello and I'm Sergio Grylls yeah and last ultimo superviviente last night polia manchega! polia manchega! eat her! her! okay oh shit! shit! oh my god! oh the fucking cardoborichero of the peninsula Iberica cut my my fucking leg yeah oh yeah in the sabana casera there are a lot of calor my turbante ya no sirve de nada let's go I'm going to practice escalada oh yeah let's go okay I'm going to hacer la llamada de sustituto okay oh shit! a cardoborichero oh my god oh my god! a cardoborichero oh yeah! yeah oh my god I'm so afraid because he's a lot of caída oh my god yeah okay 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 this is the reclamo of his eh sustituto oh yeah man oh yeah! oh yeah! oh yeah this is my sustituto this this reclamo it's so so effective so effective yeah this oh yeah this is Samir I'm going to to put here la jubilacion anticipada oh I see I'll leave con este hijo de puta de noche! está cayendo! tengo que buscar alimento para poder seguir mi caminata! ok wait wait what's this look at this look at this this is a cubo of Cuenca it's very difficult to bear in this zona ok let's go to the Harlow because it's very dangerous ok I'm going to buscar comida because then go must unbreak El Perro don't hit I know look at this I find galletas fontanera it's very difficult find this so good this have many proteins oh that's muy bueno fontanera fontanera ok this is the map we need going to the sur to the punto de rescate we are going to the sur porque las condiciones son muy duras me he puesto la chaqueta porque tengo frio no se ve nada vamos a poner la visa en mi turn we are in a fuente very grande de alimentación where we buy anything estamos en el día territorio hostil de alimentación en el que si pagas más es porque quieres voy a coger esta gran fuente de energía que me ayudará a ir al sur cuesta 20 centimos por suerte tengo trinta en el bolsillo we are in the hora of this period ok voy a probar esto oh oh fuck it's very salvaje it's so good ok al fin hemos llegado al sur al sur nuestro destino de rescate oh yeah man this is del sur here we are ven aqui motherfucker 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 hello this is del sur we are de muchos dias de travel viaje omg comiendo hamburgues lo peor del mundo lactate del día omg coca cola Nosotros hemos venido al sur Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Iré donde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja No lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar